¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Para este canal, mi nombre es Jesús y el video te voy a enseñar cómo transmitir en YouTube a través de la aplicación, ¿vale? Lo que pasa es que YouTube, chicos, reactualizó la aplicación nuevamente y cambiaron las posiciones de donde estaba la captura del juego y lo demás. Así que ese video donde le explico la segunda parte donde te muestro la transmisión, lo voy a dejar acá arriba, anclado por si quieres verlo. Y eso también te va a ayudar demasiado. Te voy a mostrar la interfaz nueva que tiene YouTube para configurar la transmisión. Y sin más que decir, chicos, comencemos con este video de atracción. Bueno chicos, antes de comenzar el video tienen que saber que para aprender tienes que ver el video completo, ¿vale? Sin más que decir, chicos, comencemos con esto. Primero que nada, chicos, apretamos el más y nos vamos aquí a ver si transmisión en vivo. Aquí en transmisión en vivo le va a salir un montón de cosas. Esto lo voy a dar vuelta porque no me voy a buscar, ¿vale? Y aquí abajo le va a salir un montón de opciones. Le voy a ir explicando rápidamente esto y ustedes pueden pausar el video en cualquier momento para que puedan ver lo que estoy mostrando, ¿vale? El título es obligatorio. El título puede ser cualquier cosa, yo jugando, no sé, tal juego, lo que ustedes quieran, ¿vale? Lo siguiente es la visibilidad que lo voy a dejar siempre en público. No lo modifiquen desde los tabware como está. Y en público aquí es opcional. Yo por lo general lo tengo en... No es contenido creado para niños porque por un momento a veces se me sale alguna grosería o algo. Y entonces obviamente los niños no pueden ver eso. Así que por si acaso lo pongo así. Compartir en vivo. No tengo idea que eso. No le voy a mentir. Nunca me he metido en eso. Así que no lo voy a tocar por el momento, ¿vale? Agregar descripción. Aquí es la descripción que ustedes quieren agregar. Si ustedes presionan, aquí es la descripción. Por ejemplo, mis redes, no sé, y ponen lo que ustedes quieran. Mi canal de Twitch, mi canal de Omle, mi canal de YouTube, lo que ustedes quieran. Lo pueden poner en la descripción, ¿vale? Esto es la descripción del video. O sea, de directo, nada más, ¿vale? Después la ubicación. Eso no nos interesa. Y aquí lo importante. Presentación de pantalla. Aquí lo seleccionan. Aquí les va a decir agregar título del juego. Se meten aquí y aquí pueden poner cualquier título que ustedes quieran. Puede ser Free Fire, Code, no sé. Ustedes sean creativos. Yo le voy a poner, por ejemplo, StumbleGuys, ¿vale? Le voy a poner StumbleGuys. Y acá abajo le voy a poner nada más. Porque aquí ya no me interesa nada más. Eso. Le vamos a dar configuración avanzada y aquí aparece habilitar chat. Le decimos que sí. ¿Este video contiene una promoción pagada? No, porque todavía no me promociona ni nada. Y porque yo puedo ver ahí eso. Sigamos con esto, ¿vale? Lo devolvemos acá. Y el único que tenemos que hacer es darle siguiente. Y aquí en sí, cuando le tenemos siguiente, nos va a aparecer esto. Vale. Aquí esto es importante, ¿vale? Aquí lo que le aparece en la transmisión. Si ustedes quieren modificarlo con una foto, le dan aquí, ¿vale? Y esto le va a redireccionar a seleccionar algo de su galería. Yo no lo voy a hacer porque si no filtraría todas las cosas que tengo. Pero sí que eso. Aquí ustedes eligen cómo quieren que se vea su teléfono al momento de transmitir algún juego. ¿Vale? Lo que juegan Clash Royale o un juego que sea en formato vertical, tienen que seleccionar el modo retrato. Y lo que juegan un juego así como Fall Guys, o sea, StumbleGuys o Free Fire o God, tienen que seleccionar el horizontal. Por ejemplo, como estoy mostrando un ejemplo, lo voy a dejar en retrato, ¿vale? Y le voy a dar el siguiente. Y ya de aquí, chicos, les digo una cosa. No voy a poder transmitir la pantalla, ¿vale? Porque estoy grabando la pantalla desde el PC. Este video principalmente lo grabé para enseñarles la parte principal. Si yo lo he entendido, aquí me va a salir la pantallita que dice si deseas iniciar la grabación a otra misión con YouTube. Y ahí les va a mandar a un interfaz que yo les voy a mostrar en el video que van a ver ahora. Que es cómo se hace la transmisión en vivo. Si me hayas que decir, chicos, espero que el video te haya servido. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bueno, chicos, ya en mi móvil, como pueden ver, que tengo que poner comenzar ahora. Y automáticamente va a aparecer una camarita, que yo la voy a eliminar, obviamente. Va a aparecer mi loguito, obviamente, de mi canal. Y arriba va a salir transmitir en vivo. No se ve muy bien con la cámara porque hay mucha luz. Perdón por la luz, chicos, que no puedo ocultar la luz. Pero no sé si se ve bien la cosa, ¿vale? Vamos a elegir un jueguito al azar, chicos. Vamos a elegir, por ejemplo, un juego que tenga un poco de luz, ¿vale? Por ejemplo, se supone que vamos a jugar Sumbly Guys. Así que vamos, o sea, creo que vamos a jugar. Una vez puesto el juego en sí, ¿vale? O sea, abrí esta pantallita, chicos. En la cual va a estar el loguito del canal que ustedes tienen. El chat, la cámara, el micrófono por el cual aquí pueden mutear o desmutear el micrófono, chicos. Aquí pueden ver el tema del chat. Si quieren que el chat se vea o que el chat no se vea. Esto no lo he visto por ahora, chicos. No sé si es 100% efectivo. Pero el tema es que con esto ya ustedes pueden transmitir en vivo a través de YouTube. Si quieren, podemos hacer una prueba para que podamos ver que estamos en directo en YouTube, ¿vale? Así que vamos a darle caña a YouTube. Estamos aquí en el botón de transmitir en vivo y automáticamente va a hacer un conteo en 3, 2, 1, chicos. Y automáticamente ya estaríamos transmitiendo en YouTube, como ven. Presionando aquí el loguito que teníamos aquí enfrente, chicos. Podemos ver las notificaciones o podemos ver cuántas personas nos están viendo en este momento y cuántos likes se van reportando a través del stream. Así que, chicos, sin más que decir, esto sería parte del tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Fue algo cortito, pero conciso y directo. Así que, sin más que decir, pido que solamente me des un like, se suscribas al canal y muchas gracias a todos los que me apoyaron hasta el momento que ya hemos llegado al canal de suscriptores, que de verdad estoy muy feliz por eso. Pero de verdad, espero que este tutorial les haya servido de mucho. Yo me despido. Soy Gesu y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Chau. Gracias por ver el video.